¡Pau! 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 ¿Está alto esto? ¡Pau! 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 Estoy por poner... Podríamos hacer un... ¡Uy, hostia! ¡La luz! ¡No! ¡No! ¡Todo menos la luz! Creo que voy a hacer... Creo que es el momento... ¿Tengo tinto de verano? Me suena que sí. Vamos a hacer un preguntintos. El preguntintos se hace con gafas a partir de ahora. Creo que no es buena idea esto porque no veo. El primero. Voy a bajar un poco esto. Ahora que te mudas, podrías recrear el paso mando en Cod con Willy y vengarte del Hi-Fi. ¡Hostia! ¡Del Hi-Fi! Pues estaría bien, ¿eh? Es... Eso... Escúchame. Estuvo feo, ¿eh? Estuvo feo. No he hablado nunca de esto porque es algo que me dolió muchísimo, pero estuvo feo, ¿eh? La edad que tengas, aprovechala. ¿Qué juego consideras sobrevalorado y en realidad no es tan bueno? Y al revés, ¿qué juego consideras infravalorado y en realidad te parece muy bueno? Eh... Sobrevalorado el The Witcher 3. Infravalorado el Batman Arkham Knight. Creo que debería tener mucho más reconocimiento del que tiene. Pero para mí el sobrevalorado es el The Witcher 3. Perdónenme porque me van a odiar por esto. Hola, ratita. ¿Cuándo darás las migas premium al sótano? Alex Vivume. Os tengo desde hace tiempo que no os hago ni puto caso al sótano. Yo creo que hay muertos ahí que flipas. Comeoslo. Alex eres una verga güey y una chingonería cabrón ídolo. Has jugado a Lalo. ¿Tú crees que un día el ser humano podrá conquistar el espacio o tener colonias en planetas fuera de nuestro sistema solar? Ah, bueno. ¿Y en cuánto tiempo crees que suceda? Me cago en la puta. ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? Yo creo que el ser humano va... A lo mejor fuera del sistema solar es un poco demasiado ambicioso. Que es que está... O sea, quiero decir. Que ir dentro del sistema solar se tarda. No es como ir a Andorra. Es más como ir a Nueva Zelanda. Hay que hacer transbordos y mierdas. Es complicado. Pero vamos. Pero que yo creo que sí. O sea, sí. O sea, conquistar el espacio seguro. Vamos. Pero si está pasando ahora con robots no te quiero decir dentro de un rato. ¿Sabes? ¿Cómo te gustaría que recordasen? ¿Te sientes solo? Pues mira, buena pregunta. Me gustaría que me recordasen. Lo he dicho muchas veces. No soy el youtuber más... Ni más grande. Ni... Ni el más alto. Ni el más gracioso. Ni... Eso me da igual. Pero me gustaría que me recordasen a ser posible como uno de los que empezó al principio. Que es lo que pasó. Y luego, ¿te sientes solo? Pues no, no me siento... Ahora mismo no me siento solo. La verdad. No me siento solo. O sea, hay veces que a las 4 de la mañana sí que me da un poco la bajona. Pero como últimamente a las 4 de la mañana me estoy yendo a dormir... Pues me duermo. ¿Sabes lo que te digo? Algún día te has leído un libro entero. Y si es así, ¿cuál? ¿Tendrás alguna recomendación? Pues el de Jurassic... Eh... Bueno, es que había uno que era de Jurassic World. Hostia, esto de los 4 segundos, mal. Lely, por Dios, tanto te cuesta leer al sotano. Necesitamos comida. También dicen que eres... Puto 3. ¿Alguna vez te dio miedo avanzar a la adultez? Eh... Todo el rato. Todos los días de mi vida. Vale. ¡Paloma, ojo! ¿Cómo crees que es la mejor forma de morir? Durmiendo. ¿No? Ángeli, dime. Ángeli. Todos dicen, Alex B, que piensas de esto. Alex, ¿qué opinas de lo otro? Pero nadie dice cómo. Estás hoy, puto. Pues soy bien. Me desperto a las 11 y estoy de puta madre, la verdad. Hoy me encuentro bien. Salud, copas, brindándome. Abrí una cerveza para acompañarte cara sonriente. Buenas, señor. Si pudieras ser uno de tus panas por 10 horas, ¿quién sería y por qué? Saluditos, rata, se te quiere. ¿De mis panas? A ver, les quiero a todos mucho, pero no sé si me cambiaría por ninguno de ellos, eh. Sería Willy, cogería a ese bebé y le haría... No, 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 perdón, perdón, no, no. Es el tinto. Chavales, esto es un preguntintos, ¿vale? No hay que tomarse muy en serio los preguntintos, ¿ok? ¿Hay algo que pienses que los demás piensan de ti y no es cierto? Tres. Bueno, lo de que no sé si es cierto o no, no lo sé. Pero vamos, yo siempre pienso que le caigo súper mal a la mayoría de la comunidad de YouTube. Y probablemente sea cierto. Pero bueno. Estoy un poco rencoroso. ¿En qué posición social te ves si vivieras en la Edad Media? Se te quiere mi rey Alexville. Chavales, pesé 2,900 kilos cuando nací. Yo creo que estaría en la clase social de los niños muertos en la Edad Media. ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra? La felicidad no sabes si la de buscas te encuentra a ti, no sabes ni cuándo te va a venir. Yo no sé vosotros, pero cada día que me despierto es un nuevo mundo de posibilidades del que yo controlo cada vez menos. Así que llega. Porque si pudieras controlar cuando llega la felicidad, pues todo el mundo sería feliz. Entonces vaya puto coñazo. Puto. Hombre, pero bueno. Un poco de respeto por lo menos, ¿no? Un mínimo. Al mamármela la gozo, la verdad. Ahí me da cuenta. Y me dijo, puta. Me puedes mandar un corazón con las dos manos, Hugo. ¿Cómo va tu día? Gracias por todo, Alex. Lida piedra. Vamos a poner a prueba ese cerebrito joven. Aquí pregunta qué. Parentesco tiene Karina con la madre del esposo de la madre de su hermano, Alex Bijaja. ¿Con la madre del esposo? ¿Qué dices? ¿Te sientas en el queque o te lo comes? Me siento en la polla y luego me levanto y me la como. Joder. Primer acto, Alex. Viendo unos sapitos. Segundo acto, Alex. Viendo más sapitos. Tercer acto, Alex. Ve muchos sapitos. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo van con la casa de Andorra? Hola, Leli. ¿Imaginaste alguna vez que lo que empezó como una broma con lo de Aroshitea? Permitido conocer una persona tan buena como ella, tres postdatas, serás capaz de decirle algo. Hombre, la verdad... Bonito sin cagarla luego. No creo. Saludos, guapo. No creo. Pero... Pero, hombre, yo... A ver, yo cuando empecé la coña, pues... Creía que iba a ser un puto día. Y ya está. Si ya os lo dije, yo hice la coña un día. O sea, yo al principio hice la coña... Luego ya no. Luego ya se me fue la olla. Pero al principio hice la coña un día y yo contaba como que... Bueno, claro, ya pues ni me hiciera ni puto caso y siguieramos con nuestra puta vida. O sea, la última de mis intenciones... Aroshite. La última de mis intenciones era que lo viera ella, ¿sabes? A mí no me interesaba que lo viera ella porque decía... Me va a odiar, ¿sabes lo que te digo? Va a decir el puto su normal este ahora porque me mete a mí en un lío, ¿sabes? Hola Lelio, hoy es el cumpleaños de mi tía y quería que le mandes un saludito. Su nombre es... Rosa Meleño. Te meto así. Si los seres humanos se llegaran a sus partes íntimas, todos los seres humanos se chuparían sus partes íntimas. Y los que dicen que no, esos son los que encima se lo tragarían. ¿Tienes alguna enseñanza de algún profesor que la tenga siempre en tu mente? No, la verdad es que no. Ah, bueno, sí, el profesor de biología que te dice que comas, pues cuando tengas hambre. ¿Cuál crees que es tu valor como persona? No lo sé. Saludos te aprecio, puto. No sé qué es mi valor como persona, ¿qué cuánto valgo? No sé, luego llamo a mi agencia y le que te digan mi caché. La mera verga. Correcto. Bueno, no, pidele permiso antes, hijo de puta. ¿Tienes el juego más egoísta? El yo-yo, ja-ja-ja. Al menos ríete poquito. Mierda. Vale, allá vamos, ¿eh? Volverías a Disneyland con tu madre. Y yo creo que ella tampoco volvería. Yo creo que ella cumplió el sueño y una vez que lo has visto todo, que te queda ya, ¿sabes? Yo creo que le hace ilusión ir una vez. Al terminar la cuarentena o cuando puedas viajar, piensas venir a Washington. Estaría guay. Vivo para mudarme de estado 3. ¿Cómo? Ay, hija de puta. Pues no te preocupes, que no piso Washington. Yo cada vez que pasa el tiempo estoy más orgulloso, sinceramente. ¿Y si pudieras vivir un evento histórico, cuál sería? ¿Y lo vivirías presencialmente o como un ser que lo ve todo? What the fucking coño entra a mi casa. Eh, si pudiera verlo, obviamente como un ser que lo ve todo. Yo no quiero estar ahí. Y obviamente pues sería la... La llegada a América. Hola Alex, hoy estoy muy contento porque es mi cumpleaños. Mi novia está con mi hermano en su habitación y no paro de escuchar aplaudir y gritos deben de tener buenas para mi fiesta. Sorpresa, creo que va a ser mi mejor cumpleaños, estoy emocionado. Suerte, hombre. ¿Qué te motiva en la vida para seguir? Joder, pues porque suicidarme me parece muy dramático. Toma todo mi dinero, carita fachera facherita guay guay. Jesús, muchas gracias. Carita fachera facherita guay guay. Esta es la última. Pronto voy a entrar a clases y estoy muy nerviosa porque es un colegio nuevo. Uf, yo en eso no te puedo ayudar porque he estado en el mismo colegio desde el principio hasta el final. O sea, solo cambié una vez de colegio y nada, fue lo típico. O sea, estuve un año en un colegio y luego... Y la verdad es que no tuve valor porque he estado siempre en el mismo. Entonces ahí no te puedo dar ningún consejo, tío. Vale, ahora sí que sí. Hasta aquí hemos llegado. Esta sí que era la última y puedo... Menos mal porque... Menos mal que de este tinto no he bebido mucho porque no me estaba entrando tan bien como yo esperaba. La verdad.